La cantante Umi es intimidada por mencionar a ARMY en un tuit ahora eliminado. Muchos salieron en su defensa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos. El 30 de diciembre del 2023, justo después del enlistamiento militar de V de BTS, se lanzó una canción de colaboración especial con la cantante estadounidense Umi. Wherever You Are sirvió como última sorpresa para ARMY por no poder celebrar el cumpleaños del idol con él de la manera habitual. Como muchos proyectos de colaboración de BTS, la cantante fue inicialmente bienvenida por la mayoría de los fanáticos, quienes apreciaron su dulce despedida y promesa a Taehyun. Sin embargo, recientemente algunos fanáticos han tenido que salir en defensa de Umi todo relacionado con un tuit ahora eliminado. Umi anunció su gira mundial Talking to the Wind a finales de enero con fechas en Australia, Asia y Hawaii. Antes de las primeras fechas de la gira en marzo, la cantante compartió un tuit en Twitter transmitiendo la información a sus seguidores. En el tuit, Umi se dirigió específicamente a ARMY y dijo que interpretaría la canción de colaboración por primera vez. Hola ARMY, ¿sabías que me voy de gira? Las entradas todavía están disponibles en Filipinas, Hawaii y Corea. Mi show son un lugar para ser amigos y sentirte seguro de ser tú mismo. También cantaré Wherever You Are por primera vez. Nos vemos allí. A algunos no les gustó la mención específica y le dijeron a Umi que dejara de usar a ARMY y BTS calificándolo de molesta. ARMY no es tu fandom. Por favor deja de llamarnos. Nos importa la colaboración con Taehyun, no tu concierto. ARMY no es el nombre de tu fandom. Solo apoyamos la canción porque Tae estuvo involucrado, así que deja de mencionarnos cada vez que hagas algo. Es muy molesto. Estoy harto de que intentes usar a Tae y ARMY. Ten un poco de respeto y llama a tu propio fandom. ¿Quieres? ¿Estás tan desesperada? Hola, ¿sabes qué significa tener tu propio fandom y no colgarte de otros artistas y fandoms? Ya veo que no. Consigue tu propio fandom a quien le gusta tu música. No ARMY. Somos para BTS. No para personas que solo la usan para su beneficio. Hazte conocida por tus propios esfuerzos. Tras estos comentarios y más, la cantante estadounidense Umi eliminó el tuit. No obstante, muchos ARMY han salido en su defensa diciendo que las respuestas negativas fueron mezquinas. Hicieron que Umi eliminara su tuit, solo porque quería promocionar su gira. Todos ustedes son personas malas y genuinamente con un espíritu terrible para tratar a alguien tan dulce de esa manera. ¿Para qué? Incluso si no te gusta lo que está haciendo, la forma en que ella lo habló fue muy genial. Debido a tu gusto, Umi eliminó su tuit. Si no quieres apoyarla, simplemente puedes ignorarlo. Además, hace unos días, Umi estaba llorando y quería dejar de hacer música. Y ahora todos ustedes hicieron esto. Ser amable no te cuesta nada. Todos ustedes hacen molestar a la gente. ¿Qué diablos? ¿Por qué ni una sola celebridad se enfadaría con un colaborador que habla amablemente con los ARMY acerca de verla en un concierto? Otros reflexionaron sobre cómo son y fueron tratados otros colaboradores, diciendo que el acoso que enfrentó Umi se debió a su lucha contra la gente negra. Eso sí, Max no ha dejado hype y está promocionando Blueberry Eyes cada cuatro horas y todos se ríen. Pero cuando Umi lo hace, la atacan. Todos ustedes son antinegros y ni siquiera intentan ocultarlo. Hace solo cuatro días le dieron a un sionista 14.000 me gusta en su tuit mencionando a los Tannis. Sin embargo, cuando Umi intenta decir cualquier cosa, todos comienzan a arrastrarla sin ninguna razón. A todos tampoco les importa Scooter Brown y sus desagradables amigos. Esto solo muestra la supremacía blanca de este fandom. Todos ustedes no tienen ningún problema con los sionistas en nuestros espacios, pero luego comienzan a echar espuma por la boca y a acosar a Umi por invitar a la gente a su concierto. En serio es molestoso, son un grupo de perdedores intolerantes y sin carácter. El patrón aquí es muy obvio. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que Umi se está colgando de la fama de BTS? ¿O es que el fandom debería ser más amable con las personas con quienes han colaborado los integrantes de BTS? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!